Música Bienvenidos a Boxeo Colombia, una pelea interesante, volvió el diamante con un boxeo típico de él, pero lució bien Sí, yo le digo que para mí ha sido una gran alegría de la forma que él peleó, se planteó el trabajo que debía hacer en el centro del ring, trabajar lo muy básico que fue lo que hablamos anteriormente y él lo cumplió No tengo ningún reproche contra él porque él hizo todo lo que tenía que hacer dentro del ring, si nos ponemos a analizar lo del punto de la ofensiva fue muy bueno La defensiva fue buena y como tiene una ofensiva buena, una defensiva buena, el contraataque también fue bueno ¿Cómo te sentiste con Verdejo en tu primera pelea como en la esquina? Sí, de verdad estoy muy contento, estoy muy contento con el trabajo por supuesto siempre, esto me da, como es la primera pelea me da un tela por donde cortar ahorita Tenemos que consolidar las combinaciones porque se vio que él está combinando la mano pero en un momento determinado como que no tenía balance Es un proceso, es un proceso pero bueno, estoy verdaderamente contento Muchas gracias Gracias a usted